Estaba totalmente mal, mal en shopper, estaba... Ni hablaban, ni gritaban, nada. Cuando llamé a los amigos que me habían acompañado para que la levante, estaba completamente, su cuerpo se dejaba como si fuera un trapo, ni su cabeza se sostenía, sus brazos, sus piernas estaban... ... prácticamente como muerta, estaba. Yo pido justicia para esos malditos que hicieron dar, mamita. Una chica buena, vieja ley. Clama justicia, su dolor es profundo, desconfía de todos. Su vida y la de su familia ya no será la misma. Yo pido justicia para esos malditos, yo quisiera que los encuentren y merezcan, y reciba su castigo que merecen. Yo no puedo vivir tranquila ahorita, teniéndole esos sueltos, esos vagos que andan por la zona. La vida de Katy era como la de cualquier joven, de un carácter rebelde, pero de gran amor a su familia. Katy era alegre con todas, era chévere. Una chica bastante simpática. Sí. Era bien coqueta, bien alegre. ¿Había alguien que la acosara? No, eso sí, no, no sé, era verdad. El miedo hoy la acorrala, guarda silencio y se rehúsa a contestarnos qué pasó exactamente ese terrorífico miércoles por la tarde. ¿De qué me iba a hablar? Quiero saber qué le pasó exactamente. ¿Por qué te encontré en esa situación? No, no, no. ¿Por qué te encontraron así? La policía está haciendo las investigaciones y hay culpables y te pasó algo. ¿La pregunta es, te violaron? No sé. ¿No sabes? ¿Por qué, por qué tú reacciones a tu forma de ponerte en esta situación? ¿Sabes que tu madre está sufriendo? ¿No pensaba en ella? La pesadilla de doña Celestina se inicia cuando Katy, la mayor de sus hijas, fue en busca de esta humilde mujer que elabora en un restaurante, como cocinera, a solicitarle dinero. Él habrá llegado acá a mi trabajo a las 10 de la mañana a pedirme dinero que necesitaba para colaborar en el laboratorio, que necesitaba hasta materiales. Y desde acá es que ella desaparece. Ahí comenzaría el calvario de esta madre. Pasaban las horas y sola, en su modesto hogar, cada minuto era eterno. Se pensaba lo peor. Frente a esta sufrida mujer, un recuerdo se volvía un dolor. ¿Usted por lo menos le pudo hacer un cumpleaños a Katy, como vemos ahí? Siempre le hacía su cumpleaños, porque además se quedó muy buena de él. El 31 de julio fue su cumpleaños, ahí cumplió sus 20 años. En este caserío en Guaral, nadie vio nada, nadie escuchó nada. Solo una llamada, es por ahora la única prueba, y la recibió la mejor amiga de Katy. Ella me llamó pidiéndome auxilio, yo le pasé a su mamá nada más. Doña Celestina vuelve al lugar del horror, lugar donde aparentemente Katy fue violada. ¿Cómo la encuentra, señora? Ella estaba tirada de cabeza hacia arriba. Semidesnuda, tenía solamente su topsito y su costruza. La ropa la encuentro más abajo. ¿Con qué estaba vestida ella? Con jeans, tenía doble pantalón porque tenía un pantalón abrigador adentro. La veo acá y en el estado en que la encuentro, mi hija me da este... Me choca porque realmente yo la encontré mal cualquiera, viendo a su hija como estaba allí. Yo enloquecí, yo como loca, vine buscando por acá. En el hospital la revivieron con ese electrocardiograma, creo. Se pusieron en el pecho. Pero dos días no reaccionaba, ella estaba mal. Estaba... ¿Prácticamente en coma? De variaba, sí. Yo pido justicia para esos malditos. Yo quisiera que los encuentren y merezcan. Decirles un castigo que merecen. Yo no puedo vivir tranquila ahorita, teniéndole su suelto a esos vagos que andan por la zona. Las investigaciones ya están en manos de la fiscalía. La prueba médico forense saldrá a la luz en pocos días. Doña Celestina sospecha de todos, pero la principal agraviada aún no acusa a nadie. Su ropa es la muestra palpable que algo pasó con Katy, pero ella tiene mucho miedo. ¿La pregunta es que te violaron? No sé. ¿No sabes? ¿Por qué? ¿Por qué tu reacción es tu forma de ponerte en esta situación? ¿Sabes que tu madre está sufriendo? ¿No pensaba en ella? Ojalá que la víctima de este caso tenga el valor de declarar en la policía. A veces las mujeres tienen miedo ante una situación de este tipo. A que se repita. Y es natural y es comprensible. Pero creo que puede evitar que ese sujeto siga haciendo de la fuerza una forma de dominación terrible hacia la mujer. La violación no debería existir simplemente. Y si ella caía, probablemente otras mujeres puedan caer en sus redes.